Bueno, pues los ganadores han sido Meeting Point, el Hotel Taimar, la mejor iniciativa de diversificación, la mejor iniciativa de calidad, el XCUP Palacete, colectivos, el Salvar, el Oliva Beach, y también una mención especial, colectivo de enfermeros y sanitarios de la isla de Fuerteventura. Es lo que ha decidido el Consejo Rector del Patronato de Turismo en una votación anónima de todos los que tenían derecho a voto y con lo cual, pues felicitar a todos los premiados por parte de toda la corporación que compone el grupo del gobierno, pero también la oposición que ha participado activamente, no solamente votando, sino también proponiendo, y por tanto yo creo que tenemos que estar muy felices de que en el mes de septiembre-octubre, en torno a la conmemoración del Día Internacional del Turismo el próximo 27 de septiembre, volvamos a retomar esta distinción honorífica a todos aquellos que hacen de nuestro sector un segmento líder en Canarias, en España y en Europa.